1, 2, 3 Era una niña normal Era una edad especial Y fantasía en el pelo Era un muchacho feliz Con buen porvenir Y pantalones saqueros Que dulce, ingenuidad Que tiernos bajo el sol Que ganas de vivir El tiempo al mar es un lugar Una mañana muy gris Y un mes hacia descubrir Que algo ha pasado en mi cuerpo Le dije no por favor No pases a mí La soledad me da miedo Nunca volvió a pensar Solo sin mirar a ti Y todo terminó El tiempo al mar es un beso Sentí un robo con el que voló En lágrimas lejos Sentir la vida Ya no subí Esperaré en ti Esperaré en ti Otra oportunidad Y huiré Y huiré Y huiré Otra vez Buscando el tiempo perdido Descubro el latido De mi corazón Hay que no subí Que el abrazo a pecer Que cuelgue en mi cuello Que escabe en mi amor Nunca volví a pasar Volví a mirarte Y huiré Y todo terminó El tiempo al mar es un beso 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 Ven y huiré 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 Sentir la vida Ya no subí Esperaré en ti Abro por tu unidad Y huiré El amor Otra vez Otra vez Otra vez Otra vez Muchísimas gracias